ok bueno bueno pues vamos a comenzar con la tarea que les dejé sobre cuál familia creen que predomina en México yo también estoy agregando la pseudo democrática bueno yo yo por experiencia de que trabajo con muchos niños he visto que los papás no les ponen límites y como habíamos visto del este del niño ¿cómo se llamaba? el niño emperador es mucho así que los niños son los que les mandan a los papás y ellos no o sea no obedecen a nadie sí pues es un problema ya muy generalizado y nos echan la culpa a los psicólogos que nosotros somos los que comenzamos con con la idea de que no se les dijera nada a los niños pero no es cierto el psicólogo no jamás dijo eso eso es de los pedagogos es que no quieren lidiar con los niños hay que hasta les dan las cosas así que les busque el celular todo lo que quieran para no lidiar con ellos pues sí porque se ponen caprichosos y es que también hay otra justificación es que muchos padres tuvieron carencias entonces o fueron o se sintieron un poco maltratados por sus propios padres y entonces no quieren repetir eso con los hijos pero pues muchas generaciones de de tiempo atrás tenían una mano dura y la gente no se descomponía era gente pues se había muy poquito neurótico y y en general la gente funcionaba muy bien en sociedad pero ahora no ahora ya no hay casi neuróticos ahora lo que hay es psicópatas hay o personalidades antisociales porque toda la masa social se está moviendo hacia los trastornos del tercer tipo por lo mismo porque no se les ponen reglas o límites y es es que el psicópata en general pues es por un problema del cerebro pero ya también se sabe que hay psicopatías porque no se les ponen límites a los niños y creo que estamos en esa era y tú Carlitos ¿qué opinas? ¿cuál familia predomina en México? pues yo también puse que la familia más predominante aquí en México era la cevitadora ¿a qué? la cevitadora ah ok ¿por qué piensas eso? pues yo pienso que ahorita los jóvenes empiezan a a tener como que una vida de excesos en cuanto a drogas y en cuanto a ese tipo de situaciones y pienso que los padres no tratan más bien no ven el problema y no intervienen en la situación bueno pues sí es el de nuevo el problema de que los padres no ponen la debida atención ¿verdad? bueno voy a pues ya ya llegaron más personas voy a compartir las diapositivas son las mismas ya para el lunes les 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 traigo nuevas diapositivas eh pero déjenme compartir esto eh a ver arriba ¿en cuál nos quedamos? eh terminamos de ver lo de las familias lo de las homoparentales la pseudo democrática ya la vimos no a ver si me ayudas a leer no profe nos quedamos en esa ok si me ayuda a leer yo adelante dice dice familia familia pseudo democrática es aquella donde los padres son incapaces de disciplinar a los hijos y con la excusa de ser flexibles no lograr establecer los límites necesarios permitiendo que los hijos hagan lo que quieran el símbolo de autoridad es confuso el adolescente se manifiesta con una competitividad desmedida destructiva y sin límites exactamente de hecho este yo creo que también pues casi todas se aplican a nuestro contexto o sea o son una revoltura ¿no? de cada una de estas digo una familia rígida pues este no es buena porque tiene que haber cierta flexibilidad pero tampoco una excesiva flexibilidad es buena eso es este hace que confunda al niño o al adolescente hasta donde están los límites claro que el adolescente está en plena rebeldía pero también es cierto que no se les puede soltar totalmente la rienda porque como dijo alguien se pueden drogar pueden tener este conductas de riesgo embarazos qué sé yo y y obviamente pueden este no entender cuando vayan a un trabajo el rol del jefe entonces es muy importante respetar al jefe para que no te corran en la casa pues no te corren porque es tu papá tu mamá pero en el trabajo sí y cuando vienes de familias con con mucha flexibilidad pseudo democráticas si pudieran haber confusiones de hecho encontrar un buen empleado es un problema cada vez mayor para las empresas un buen empleado me refiero a uno que chequea tiempo que no de excusas que se haga responsable entonces pues digamos que cada vez es más complicado encontrar alguien así y bueno ya tenemos aquí otro tipo de familia a ver quién me ayuda dice familia inestable en las que las metas son inseguras difusas no se plantean sino que se improdictizan el adolescente se vuelve inseguro desconfiado temeroso y experimenta gran dificultad en el desarrollo de su identidad deben crearse nuevas formas de transacción en el medio familiar conforme las necesidades de las adolescentes se transforman sí bueno aquí en las inestables pues no se sabe si te cuando te portas bien o cuando te portas mal el papá es ambivalente a veces te premia por lo mismo que que te castiga entonces no tienen una un acuerdo en el matrimonio de o de primero ponerse acuerdo los papás con cierto tipo de políticas hacia el hijo sino que cada uno de los papás va improvisando no se ponen de acuerdo y aparte de que no se ponen de acuerdo se tienden a a a pues digamos a tener un rol de improvisación de dependiendo de lo que ocurra pues este actúan pero con base en sus propias ocurrencias y no en una digamos política o en un estilo único sino que varía mucho este tipo de familias es la que produce también a los psicópatas o sea si ustedes ven la etiología o las causas del psicópata son padres ambivalentes o padres muy muy rígidos o muy ambivalentes o muy este laxos o sea muy débiles porque las reglas pues obviamente no pueden estarse alterando ni cambiando cuando salen al mundo cuando salen a la vida este el trabajo creen que las reglas están así de confusas y empiezan a actuar así respecto de las reglas con confusiones entonces no no logran este entender con claridad esto o sea una familia tiene o sea porque estamos en una familia y luego vamos a un trabajo es que la familia así como la escuela de las dos maneras bueno una manera muy primaria es la familia y la escuela como más secundaria pero esa alianza entre familia y escuela hace que el individuo tenga reglas que sean más o menos claras y que pueda entenderlas en el mundo y practicarlas pero si en la familia hay mucha inestabilidad obviamente también esto se lo van a llevar para la escuela y no van a poder asimilar bien las reglas ahorita por ejemplo vemos que en las primarias no se les puede reprobar en las secundarias tampoco por órdenes del gobierno o sea tienes que darles un taller donde se repongan o lo que sea y esto ha llevado a que no haya filtros que hagan una especie de coladera y que se queden más burritos en un lado y los más aplicados en el otro sino que todos pasen y eso es algo que pues está llegando a la empresa o sea si tú tienes un título aunque hayas tenido promedio de 7 tú ya eres licenciado y si tienes promedio de 10 eres igual licenciado que el otro o sea la gente que contratan casi no se fija en el certificado se fija en el título ¿no? entonces este se está viendo que no están funcionando adecuadamente en el trabajo eso es bueno para ustedes porque van a tener menos competencia bueno si ustedes son competentes en su trabajo pues van a a tener pues más probabilidades de quedarse ahí porque el la empresa en cuanto empiece a fallar el empleado lo va a despedir ¿sí? no se la va a perdonar a lo mejor una vez y dos veces va a tratar de engañar el empleado al patrón pero va a llegar un momento en que no en que ya lo conozcan entonces este la gente que tuvimos una educación rígida más rígida que permisiva tendemos 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 a tener mayor tiempo en los trabajos a conservarlos porque las reglas nos quedan muy claras hay que cumplirlas y punto y no hay que hacernos tontos ni poner excusas de esto de aquello y más allá bueno hablamos con la que sigue bueno esto ya y ahí terminaríamos lo que son los tipos de familia y bueno esto es sobre lo que se refiere a lo que hace la terapia ¿sí? a ver este si quieren yo se los dejo el análisis estructural no se limita a la familia sino también a los contextos institucionales y del ámbito psicosocial con los que interactúan dando una visión de totalidad es que el problema de 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 una familia más que nada de de un individuo que la familia juzga como el que está mal se tiene que dimensionar es multidimensional un problema de una familia porque son la familia vive en una comunidad bueno vive en una colonia ¿no? luego en una comunidad un poquito más amplia y esa comunidad tiene instituciones interactúa con las instituciones con la comunidad con la colonia con los amiguitos de la cuadra y todo eso pues va a influir a a como piensen los individuos los hijos los propios padres ¿no? este este modelo es un modelo holista o sea pretende que se vea de manera global la influencia de 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 muchos factores sobre el individuo pero son factores del presente o son factores del pasado muy muy cercano ¿no? no distante esta eh eh psicoterapia es que es la estructural eh es casi la opuesta digamos a la del psicoanálisis porque para el psicoanálisis hay un individuo que está enfermo ¿sí? y que de manera lineal este su enfermedad se fue creando o sea los papás eh alguna especie de trauma y eh de manera lineal ese trauma se fue transformando y convirtiendo en una neurosis o en algún tipo de psicosis no tan grave pues pero psicosis al fin eh o bien en algún tipo de psicopatía ¿no? que son los tres grandes grupos de trastorno pero para Freud era algo lineal en este tipo de de conceptualizaciones es circular no es lineal o sea todos los días nosotros hacemos cosas y luego la gente que nos rodea nos responde nos retroalimenta nos castiga o nos dice que vamos bien y de esa manera se vuelve a retroalimentar y la gente vuelve a a cambiar un poquito su percepción de si lo que está haciendo está bien o mal entonces el el concepto lineal freudiano es un concepto médico es un concepto que también se le llama clínico el método clínico o sea la enfermedad es de un paciente que se fue gestando a partir de ciertos momentos de la infancia por ciertas situaciones traumáticas y así como una línea verdad y la evolución del paciente está en función de que comprendamos y hagamos que él comprenda en qué punto tuvo la problemática y cómo esa problemática le fue creciendo hasta llegar a a donde está verdad hasta llegar a alguna enfermedad pero para la psicoterapia familiar estructural esto no ocurre de esa manera porque todos los días aunque estemos dentro de una familia y aunque nos estén de cierta manera como más repetitiva siempre va a haber alguien que que va a cambiar una respuesta hacia nosotros y nosotros vamos a cambiar esa respuesta hacia esa persona entonces es un círculo igual en la colonia igual en la cuadra igual por ejemplo en la actualidad tenemos que mucha gente no quiere salir a la calle porque hay mucho mucho asaltante entonces eso es una retroalimentación circular o sea no podemos echarle la culpa a alguien de que esté encerrado en su casa y de que eso sea un fenómeno de autismo o de algún tipo de fobia a las plazas públicas que se llama guarafobia porque la persona sabe que si sale le van a quitar el celular o le van a quitar la cartera o ya se la quitaron o ya la asaltaron entonces esto es un círculo todos los días las personas van actualizándose en función de la de la colonia de la cuadra de la propia familia porque la propia familia no es estática la familia es dinámica y la van van modificando los esquemas del propio individuo inclusive cuando el terapeuta entra a dar la psicoterapia el terapeuta también empieza a alterar y empieza a generar cambios en la estructura de la familia y se convierte en parte de la familia fíjense pues el terapeuta se convierte para el tema teórico es parte ya de la familia porque está influyendo directamente porque se está metiendo dentro de la familia para conocer los problemas entonces es una visión muy diferente al de hecho muy opuesta al psicoanálisis bueno hay muchas otras posturas opuestas al psicoanálisis pero esta es muy muy propia del que la crea primero que nada este Minuchin que es el creador de esa terapia no cree que 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 el individuo por por sí mismo se enferme sino que la familia lo lo llevó a esa enfermedad o él se metió en esa enfermedad para rescatar o salvar a la familia o sea que siempre está la familia incidiendo en el individuo y no es tanto de que el individuo está enfermo sino de que de alguna manera sirve esa enfermedad para que la familia esté digamos más estable entonces bueno ahí está la lo que estamos viendo ahora los conceptos básicos miren se los digo rápido es que toda familia debe de poner límites o sea la cual es la función de los papás pues poner límites pero hay límites que son muy rígidos y hay límites que son mucho más blandos por ejemplo se puede llegar a cierta a cierto acuerdo con el papá de que digamos a cambio de que te lave el coche déjame llegar a las 11 de la noche porque la fiesta se va a alargar o a las 12 o a la 1 no sé entonces el papá pues accede o acepta está bien porque está poniendo un límite está el individuo respetando el límite pero también no está siendo demasiado rígida la familia ¿no? otro concepto básico de este tipo de psicoterapia es el el de los subsistemas o el de las jerarquías en toda familia aunque haya digamos hermanos que tienen el mismo nivel siempre hay un hermano que que es más mandón o más enojón y uno que que es como como que más obediente y no se quiere meter en problemas ¿no? entonces a eso serían las jerarquías pero hay cuatro subsistemas o sea el sistema es el de los padres en cuanto a que son padres o sea en cuanto a que ponen límites con los hijos luego hay otro subsistema del de cónyuges o sea de de que de que de que tienen que llevarse bien entre ellos pues es de que la pareja de que el papá complazca a la mamá y la mamá al papá ¿no? entonces ese subsistema se llama conyugal que no se debe confundir con el otro sistema que es el el parental y luego hay otro sistema que es el individual porque el papá la mamá y los cada uno de los hijos tiene sus propias necesidades y deseos y formas de ver en el mundo y a eso se le llama el holón individual o subsistema individual y el y el cuarto sería el fraternal que sería el la pertenencia a ser hijo ¿no? o o tener hermanos entonces este él él estudia por separado cada uno de los cuatro el sistema de los padres el sistema de los cónyuges el de los hijos que son hermanos y el del individuo porque cada individuo tiene como que una meta muy propia muy individualista y también hay que estudiarlo también habla de las alineaciones ¿a qué se refieren las alineaciones? bueno la gente se alinea no es de alienarse sino de ponerse en línea por así decirlo y entonces este esto no es muy bueno porque a veces alguien se se alinea con otro para que sean dos contra uno digamos dos hermanos contra otro hermano entonces lo que pretende la psicoterapia es que hay un equilibrio de poderes entre entre cada uno de los subsistemas o sea que no predomina el papá muchísimo sobre la mamá sino que más o menos estén al parejo que estén alineados y que la relación de los padres hacia los hijos no sea demasiado rígida o demasiado blanda y por otro lado que sea congruente o consistente que no esté cambiando cada ratito el papá de política hacia los hijos ¿no? o de forma de a lo mejor los que sigan un día por una cosa y al otro día por otra ¿no? o sea que que se alineen y también se estudia el poder o sea quien quien manda en la familia ¿no? siempre hay alguien que es más mandón y alguien que es más obediente a veces en una pequeña encuesta que yo hice en un en mi escuela en otros años el 65% de mis alumnos me dijo que el quien mandaba en la casa era su mamá y el como el 25% que el que mandaba era su papá y el 10% restante que lo mandaban los dos que no no notaban si alguien era más predominante entonces ese sistema fíjense nada más es un 10% ese es el que debería de imperar o sea si tiene mucho predominio en la mamá o mucho predominio en el papá no es muy bueno porque los hijos se llevan ideas erróneas al trabajo entonces y obviamente de cómo les ponen los límites y quiénes puede poner los límites ¿no? si tú vienes de una familia donde el papá te pone los límites y la mamá pues solamente observa no interviene en el trabajo tú vas a a lo mejor si te da la orden una mujer no le vas a hacer caso pero pues no en el trabajo tienes que hacerle caso a tu superior por fuerza porque si no te van a correr bueno ¿qué técnicas se utilizan? bueno esas técnicas son de tipo concreto o sea no pueden ser vagas o sea tienen tienen que dar instrucciones muy concretas muy precisas al psicoterapeuta deben de ser enérgicas o sea no pueden ser este como meras sugerencias no yo les sugiero que es sino que debe de de haber cierta energía cierto dramatismo como como exagerar un poquito hacia hacia dónde están llevando a la familia a los hijos y tienen que ser directivas o sea es una terapia que no como está tan bien estructuradita por así decirlo y está tan clarita pues dónde está el problema en por ejemplo en las alianzas en las coaliciones en que a lo mejor un hermano funciona como papá ¿verdad? o o un papá es demasiado débil respecto del cónyuge o sea está muy claro que tiene que estar todo en equilibrio por eso es una terapia tipo directivo hay terapias que son no directivas ¿se acuerdan que vimos en alguna ocasión a Carl Rogers y su terapia era no directiva decía no pues lo que cada sujeto quiera pero acá como es toda una familia y es un cúmulo que puede ser desde una familia desde un papá con un hijo desde ahí ya hablamos de psicoterapia familiar papá e hijo o mamá e hijo desde ahí hasta un cúmulo de 12 a 14 de muchos ¿no? pues el psicoterapeuta que trata a familias no le espanta que sean muchos que sean poquitos por eso este porque tiene él va a checar este cómo se está dando la relación entre dos miembros y va a tratar de meter su cuchara de ser directivo ¿sí? de realinear de reestructurar ¿no? utilizan técnicas de realineamientos perdón que es volver a a poner en línea porque de hecho los psicoterapeutas estructurales llevan escriben todo ellos sí escriben a diferencia de los psicoanalíticos que preferían no escribir porque Freud decía que si escribías te distraías con la escritura ¿no? no puedes escribir nada del paciente cuando se va el paciente escribes todo en la terapia psicoanalítica pero en esa terapia sí se va a describir en esta pero tú no escribes este la mamá está loca o qué sé yo sino que sino que pones un circulito y pones el la primera inicial de la letra de la mamá vamos a suponer que la mamá se llama se llama Laura le pones una L y un circulito redondo y si es un cuadrado es que es un hombre entonces cuando tú estás escribiendo digamos o describiendo en tu cuaderno cómo está la familia tú empiezas a poner las alianzas como están que un hijo funciona más como papá que como hijo que un papá es muy débil o que las reglas están muy difusas o sea todo eso tienen ellos claves para poner todo eso en un cuaderno y arman un familiograma inclusive toman en cuenta hasta el miembro fantasma porque resulta ser que en la familia luego a veces manda un miembro que ya se murió si ven bien porque me mandó un mensaje ahorita Zoom se me trabó me trabé este a mí me sacó y me volví a meter ah ok bueno entonces este les decía aquí en esa en este tipo de psicoterapia se escribe la estructura o sea y y desde el primer día ya se debe de llevar la familia alguna recomendación por ejemplo que la mamá interactúe más que dé más su punto de vista o que el hermano que no sea tan mandón con los demás hermanos o así verdad a diferencia de los enfoques psicoanalíticos que los pongo como ejemplo porque son casi los opuestos porque no encuentro mejor opuesto que el psicoanálisis el psicoanálisis no le puedes decir nada al paciente hasta que no te quede bien claro cuál es la causa de su trastorno y no lo puedes interpretar hasta después de dos o tres meses y en esta terapia desde el primer día porque como les repito ellos llevan muy esquematizado lo que van a hacer desde el primer día ya observan que que se donde se puede intervenir ¿sí? entonces una de las técnicas que utilizan de real realineamientos es crear una estructura jerárquica eficiente o sea que las jerarquías en este caso de los papás el hermano mayor y los menores que sí funcione que sea eficiente que alteren estas técnicas que les acabo de decir que cambien este cómo están colocados cada uno de los miembros ahí ya no están nada más diez minutos y y que se modifique el poder dentro de cada uno de los sistemas ¿sí? porque si tiene la mamá mucho poder y el papá muy poquito es malo ¿sí? porque su funcionamiento como cónyuges bueno miren cuando el papá no le no le permite a la mamá por ejemplo darle órdenes al hijo eso va a tener como consecuencia que el papá traiga cierto resentimiento hacia la mamá ya como esposos ¿no? entonces no se va si empieza a fallar el sistema de cónyuges es el esa unión que debe de haber entre papá y mamá empieza a fallar todo el sistema o sea la base para que funcione bien todo es que el papá y la mamá se amen se respeten tengan el mismo poder tengan los mismos derechos eso es como que lo ideal ¿no? porque de ahí pues la estructura jerárquica va a ser más eficiente con los hijos va a haber más igualdad entonces la mamá no va a necesitar aliarse con uno de los hermanos eso se le llama J. Halley otro de los de los teóricos de de Minuchin le llamó el triángulo perverso cuando uno de los padres se alía con uno de los hijos contra el otro padre ahí es un triángulo o sea un papá se hace alianza con un hijo o hace coalición contra el papá entonces ven puras cosas malas del papá la mamá y el hijo entonces obviamente el papá pues queda atrapado no le queda nada o sea no tiene para dónde hacerse a lo mejor los demás hijos son neutrales ¿no? o bien el papá se alía se hace alianza con una hija o con un hijo contra la mamá entonces eso es eso es lo que se le llama el triángulo perverso así se así así lo bautizó Jai Halley que es un discípulo de Minuchin entonces lo que pertene a esa terapia es que que dentro de la familia las jerarquías las estructuras estén en equilibrio que no tenga alguien mucho más dinamismo o más fuerza sino que estén más o menos pues en su lugar ¿no? bien en día esta terapia pues como les decía fue creada por Minuchin entre el 65 y el 70 pero en la cualidad sigue es como que la terapia más familiar con más fama bueno y después de esta seguiría la de la de Erickson la terapia ericksoniana que la escuela tenía una maestría en terapia psicoterapia ericksoniana pero esa digamos que es un poquito más ¿cómo decirles? más este como lógica porque la de la de Milton Erickson estaba un poquito media media loca por así decirlo porque era como un poquito más de improvisación ¿no? así así hipnosis y ese tipo de rollo ¿no? bueno los procesos del sistema familiar se reflejan temporalmente en sus estructuras pues obviamente que toda familia pues está en evolución está en en un cambio constante y tarde que temprano pues los hijos van a irse ¿no? pues todo eso lo tiene que aceptar y ver la familia la meta es aumentar la flexibilidad de esas estructuras para que se reacomoden y la tarea es ayudar a la familia a readaptarse a las circunstancias cambiantes a veces una familia entra en shock por la muerte de un miembro la muerte de una tía o no sé o que metieron a la cárcel a un hijo o al papá entonces estos shocks o situaciones cambiantes le afectan demasiado a la familia entonces a veces se generan chivos expiatorios o sea tú tuviste la culpa por tu culpa nuestro papá tuvo que delinquir y ya está en la cárcel entonces obviamente que no es bueno que hay un chivo expiatorio en la familia sino que todos más o menos se vayan redistribuyendo las culpas este digamos los méritos o sea que todo esté más o menos redistribuido en cada uno de ellos y bueno ya no sé si esa es la última creo que no una de sus principales aportaciones a la terapia familiar ha consistido en enseñar la confusión de lo normal de la normal jerárquica entre miembros de una familia que no está funcionando bien o sea ¿cuál es uno de los grandes aportes de la psicoterapia estructural? es cómo está a lo mejor sobredimensionada la función de los padres con demasiada jerarquía demasiada fuerza y obviamente eso no hace que funcione bien la familia cuando hay demasiada rigidez entonces lo que pretende es reestructurar las relaciones acomodando a los miembros de una mejor manera porque las estructuras preexistentes pues no son las mejores ¿no? y obviamente pues para que se normalice ¿no? miren eso me lleva a la idea por ejemplo en los trabajos que bueno que es diferente la psicoterapia para empleados eso más bien le corresponde al psicólogo organizacional más pero a veces en un trabajo le cargan todo a un trabajador porque como que no se sabe defender o no tiene la no quiere salir mal con nadie entonces le cargan la chamba y los demás se quedan acá de baquetones como haciendo mucho menos ¿no? y obviamente que pues eso va a desestructurar ese empleado va a sentir rencor aunque no lo manifieste de manera directa e inmediata pero si va a sentir rencor porque tiene que estar trabajando más porque ve que le están cargando la mano entonces igual lo ocurre en la familia si uno de los miembros le cargan más las culpas o le cargan más la mano o es el como coloquialmente decimos el basurero de la familia toda la basura se la avientas a un solo miembro entonces estás creando un chivo expiatorio entonces también esta psicoterapia pretende que no haya chivos expiatorios que cada quien porque un chivo expiatorio se puede suicidar es lo que vimos al inicio ¿no? de la psicoterapia familiar y como incidió en un suicida ¿no? si una persona cree que no sirve para nada que no vale pues sí se puede hasta suicidar o puede no funcionar bien en el trabajo funciona con baja autoestima entonces el equilibrio siempre va a ser lo que lo mejor ¿no? bueno estos son los axiomas bueno vamos a cansar nomás los veemos y ya un axioma es como una especie de ley de leyes por así decirlo de la psicoterapia estructural este híjole ya nada más los leemos y nos vemos el lunes ¿no? a ver ¿quién me ayuda a leerlos? ya nos quedan dos minutos dice la vida psíquica de un individuo no es exclusivamente un proceso interno el individuo influye sobre su contexto y es influido por este por sus consecuencias repetidas de interacción un miembro de una familia se adapta a un sistema social sus acciones están regidas por las características del sistema y estas características influyen por los efectos de sus propias acciones las modificaciones de una estructura familiar contribuyen a la producción de cambios en la conducta y los procesos psíquicos internos de los miembros de este sistema cuando un terapeuta trabaja con un paciente o con una familia del paciente su conducta se incluye en este contexto terapeutas y familia forman un nuevo sistema terapéutico que influye en la conducta de las personas sí miren este bueno aquí básicamente como que esas son como que las leyes de la psicoterapia estructural o sea todos estamos influyendo en los demás y los demás todos están influyendo en mí al mismo tiempo al mismo tiempo que yo influyó en todos todos influyen en mí y eso es algo que pues yo creo que Skinner no lo vio Maslow tampoco este Freud menos o sea para ellos el problema era el individuo y no tenía nada que ver la familia pero nos están diciendo ellos que donde estamos nosotros influimos y luego influyen sobre nosotros y luego nosotros con nuestra conducta volvemos a influir en todos y así en una especie de circularidad bueno vamos a dejarle aquí y nos vemos el lunes este todavía no terminamos estas diapositivas creo que faltan nada más una y ya les traigo más diapositivas para el siguiente lunes de cualquier manera pues echen una contesten la tarea ya me voy que estén muy bien si profe gracias hasta luego sale profe buen día si buenos días hasta luego bye un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.